hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les traigo el tomo número 1 de witch wash de la editorial milky way en primer lugar como siempre partiré mostrando lo que es la sobrecubierta del tomo la sobrecubierta está en un acabado en mate en primer lugar podemos ver el título de la obra en esta serie de ilustraciones pequeñas que hay aquí en la portada podemos ver en el cabello de la protagonista el patrón screen stone espero haberlo dicho bien que es muy popular en los manga más antiguos como el de loom por ejemplo podemos ver ahí el número del tomo y abajo dice el regreso de la bruja el lomo contiene el título de la obra el número del tomo la misma imagen de la portada pero más chiquita el nombre del autor autora y el logo de la editorial en la parte posterior podemos ver esta ilustración nuevamente vemos el patrón screen stone y podemos ver por este por esta parte unas pequeñas sinopsis de la obra que pueden leer si gustan y lo que serían las solapas tenemos varias ilustraciones en pequeños el título de la obra y pueden vernos ahí tenemos más ilustraciones tenemos una parte de historia o alguna frase del autor y esta ilustración como pueden fijar casi todos los tonos son en tonos pastel y ya pasando con el tomo podemos ver esta ilustración en fucsia sobre este fondo calipso podemos ver el título de la obra en blanco el nombre de la autora autora el número del tomo y el lomo es exactamente igual al de la sobrecubierta simplemente está en estos tonos fucsia sobre el fondo calipso y en la parte posterior podemos notar que continúa la ilustración ahí es la continuación de brazo y eso principalmente ya pasando con lo que es el tomo por dentro y podemos notar el nuevamente el título de la obra y detalles que ya habíamos visto y esta ilustración ya pasando con lo que es el índice el tomo tiene los primeros siete capítulos de la obra y ya ahora iremos viendo un poco de las ilustraciones están bastante bien las ilustraciones el diseño del personaje está bastante bien los fondos en algunas ocasiones son bastante simples o no tienen pero dentro de todo está bastante bien se ve bastante interesante esta obra y en la parte final del tomo podemos ver estos bocetos de personajes aquí algunas palabras del autor que pueden parar el vídeo si quieren leerlas y en la parte final ya unas unos agradecimientos a personal de dibujo producción de modelos 3d edición la editora y la diseñadora aquí vemos una ilustración de la protagonista y tenemos esas palabras por si quieren leerla eso sería principalmente el tomo el tomo está en tamaño tan como que serían más chico de los mangas por lo menos así que está bastante bien espero les haya gustado el vídeo como suelo decir siempre al final al finalizar si les gustaría ver algún tomo alguna serie en especial pueden pedirla y yo intentaré traerlo lo antes posible al canal espero les haya gustado el vídeo hasta luego vamos a ver